SENS mantiene su compromiso con el medio ambiente en todos los trabajos que realiza en su área de influencia. Para la construcción de la línea entre la subestación Ayacucho y Buturama, se hizo un trabajo especial para la protección de la fauna. Bajo estos hermosos árboles y con paso firme, inicia el día para estos cinco hombres. Ellos son los encargados de una importante misión, el ahuyentamiento de la fauna, para construir la nueva línea Buturama-Ayacucho, que se realiza respetando el entorno. El ahuyentamiento maneja unas metodologías para ahuyentar fauna que ocupa el lugar donde se va a realizar la obra. En este caso, en el lugar en el que estamos, va a quedar una torre de energía y en los vanos, donde van a quedar las líneas eléctricas. Pues, si estamos en una matriz vegetal, lo más responsable es hacer un ahuyentamiento de fauna para de pronto no llegar a afectar, digamos, cuestiones de madrigueras, nidos, cierto, o algún animal que se encuentre en ese momento a la hora de hacer un aprovechamiento forestal. Y así es el proceso para esta metodología establecida en los planes de manejo ambiental aprobados por Corpo Cesar. Primero, delimitar el espacio donde se trabajará. Segundo, instalación de equipos. Tercero, inician las actividades para el traslado de los animales. Por estímulos visuales, entonces nosotros utilizamos, por ejemplo, las siluetas de animales, lo que tratan de simular es el ataque de un predador, en este caso un búho, cierto, y eso hace que el animal sienta un poquito de estrés o se sienta un poquito en peligro y, uno, no llegue al área de influencia o, dos, se vaya, cierto, se desplace del área de influencia por no querer estar en peligro. En caso de las aves, utilizamos sonidos de águilas, cierto, o búhos también, que son predadores de pequeños pajaritos o de pequeños mamíferos también, roedores, en caso tal. Reproducimos también sonidos de serpientes, en caso tal también para pequeños mamíferos. Reproducimos sonidos de grandes mamíferos apoyados en las siluetas, es decir, en el estímulo visual, nos apoyamos en el estímulo auditivo. Los animales encontrados son rescatados y llevados a otro hábitat, a 200 metros de distancia de las obras, para que continúen su ciclo de vida. La fauna es identificada e inventariada para conocer las especies de la zona y compartirla en espacios de socialización con las comunidades. Que la gente conozca el patrimonio que tenemos nosotros, que conozca la biodiversidad que tienen nuestros departamentos, en este caso el departamento de Cesar, el departamento de Norte de Santander, que la gente se apropie, conozca la biodiversidad y la respete. CENSA está comprometida con el medio ambiente, siendo respetuosa y responsable en la construcción de las obras, para seguir disfrutando de la biodiversidad de la región.